Pues estamos rozando las 10 de la noche, quedan dos días para que ese Valladolid se convierta en la ciudad del cine en toda España. La Gala de los Goyas se celebrará en la noche del sábado, en la Feria de Muestras. Y durante esta semana hemos querido, en cuestión de prioridades, rendir homenaje al séptimo arte, hablando con actores y directores. Y hoy está con nosotros el anfitrión de esta ceremonia, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. No sé si conoce algún detalle de cómo va a ser la gala, si ha visto ya el escenario, porque hay un secretismo tremendo con esto. He tenido la oportunidad de verlo y no lo puedo explicar con palabras. Espectacular, ¿no? Una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, pues para mí ya es una demostración palpable de lo que podemos hacer los vallisoletanos a futuro en este tipo de eventos congresuales, en el cual se ponga de manifiesto, bueno, pues grandes cuestiones y grandes ámbitos culturales, musicales... ¿Por qué supone esto para Valladolid y para Castilla y León? ¿Entramos, digamos, en otra liga como Ciudad de Cine, que siempre ha sido la capital? Mire, usted es un reto, porque estamos hablando del evento cultural más importante que hay en este país y era un reto al principio y yo estoy convencido que vamos a salir todos maravillados. Pero fíjese, la dirección de la academia ya en este momento nos transmite que, bueno, hemos sido capaces de hacer de la nada algo maravilloso, algo grandioso. Ellos están encantados y nosotros, lógicamente, lo estamos. Por eso que le digo, porque aquí hay un punto y aparte en el cual Valladolid, la cercanía a Madrid, puede permitirse llevar a cabo eventos de este tipo tan importantes para todos nosotros y que tanto ansiamos, por tanto vamos a trabajar y luchar por ello. Pues una vez al año, ha dicho su concejal de turismo, tiene que haber un evento similar. Eso es fácil. Bueno, vamos a ver, tanto como similar... Similar los Goya, son los Goya. Son los Goya, claro. Pero sí que estamos capacitados, lo vamos a demostrar, para trabajar en eventos culturales de todo tipo, importantes y congresuales también. Esa es una aspiración que siempre ha tenido Valladolid y que la expresión de que se puede hacer es precisamente la organización de los Goya en esta edición. Esta gala la cerró el anterior alcalde, Óscar Puente. El ayuntamiento ha fijado en unos 7,5 millones de euros el coste de la organización de todo este evento. Yo no sé si usted en su momento, cuando llegó a la alcaldía, dijo, uf, esto es un caramelo envenenado, precisamente porque es cuantioso. Mire usted, cuando llegamos a la alcaldía, había un compromiso, un acuerdo con la academia por el anterior equipo de gobierno, pero por no haber, no había ni consignación presupuestaria. Entonces hubo ahí un momento crítico que dijimos, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Qué tipo de gobierno municipal es el que han tenido los valles aletanos? De comprometer una acción de esta importancia, por ese importe, y que no tenga la debida consignación presupuestaria. Bueno, tuvimos ahí un tiempo en el que estuvimos pensando y dijimos, adelante. Consignamos, pero lo más importante, construimos lo que es una gala que no se produce solo el día 10 de febrero, sino construimos un evento que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, dado que Valladolid es una ciudad vinculada al cine. Hemos tenido exposiciones, fíjense que hemos tenido más de 14.000 localidades en la cual los valles aletanos y las valles aletanas han podido disfrutar de las películas nominadas, de los encuentros con los actores, con los directores que están nominados. Algo para mí esencial y fundamental, de esas 14.000 localidades, 1.500 destinadas a los más pequeños, para que se bañen ya familiarizando con el cine. Una semilla importantísima. A lo largo y ancho de la ciudad, espolvoreados figuras de Goya, que son la delicia de todo el mundo, de todos los ciudadanos. Una foto con el cabezón, que medio Valladolid ha pasado por el ayuntamiento. Y el fotocall en el ayuntamiento de Valladolid. Bueno, pues hemos hecho de la gala algo que tuviera una continuidad a lo largo del tiempo. Para nosotros era fundamental. Hemos involucrado también a los artistas vallisoletanos, a nuestros confiteros, a nuestros hosteleros. Es decir, hemos hecho que la gala fuera una gala no solo la gala del cine, sino que fuera la gala del cine en Valladolid y por Valladolid. Estoy seguro que el día de los Goya, la foto de las portadas de todos los periódicos va a ser la de Sigun y Weaver, la actriz norteamericana, la magnífica actriz americana aquí en Valladolid. Pero yo estoy seguro también que en el ámbito más local, la foto que da mucho morbo es la de usted con Óscar Puente. Yo no sé si esa instantánea se va a producir, si la van a buscar, si le gustaría que se produjera. Bueno, mire, yo creo que tenemos un momento tan interesante, de gente tan maravillosa con la que encontrarnos. La que tiene mucha gente a la que saludar antes que a Óscar Puente. Pues mire usted, es que yo no sé si nos va a dar tiempo a que nos encontremos. ¿Cómo es la relación? ¿Hay interlocución entre usted y el ministro de Transportes? Pues mire, hasta que fue alcalde había una interlocución interesante. Cuando dejó de serlo, aquello se fue como apartando y cuando ha sido ministro es inexistente. No hay una interlocución ni a nivel personal ni tampoco a nivel político. Yo todas las semanas estoy empezando a escribir, pero no hay manera, fíjese, que el ser humano, si tiene algo importante, es la capacidad de comunicación. Y el político, si tiene una obligación, es la del diálogo y que no podamos dialogar porque el ministro del Gobierno de España no quiera dialogar con un ayuntamiento de la importancia de la ciudad de Valladolid y con su alcalde, que es el representante que han elegido los vecinos, bueno, pues es una contradicción que se viene mal con el hecho de ser político y querer crear y construir y apoyar a la gente y procurar el bienestar de las personas. Algo incomprensible. Ese día, alcalde, ya sabe que se va a celebrar una manifestación convocada por los sindicatos, donde van a ir los partidos de izquierdas, muchísimas asociaciones van a participar. ¿A usted le parece bien que se movilicen ese día y le parece bien que la vicepresidenta Yolanda Díaz pida a los ciudadanos, como hizo ayer en una reunión que tuvo con los sindicatos en Madrid, que participen? Mire, yo cuando me enteré de que los sindicatos, el sindicato Comisiones Obreras, quería hacer una manifestación en este día, hablé con Vicente Andrés y le dije que no hay territorio a lo largo y ancho de este país y que no hay días a lo largo del año para poder hacer una manifestación de este tipo. Valladolid está haciendo un esfuerzo enorme en clave de imagen de lo que es la ciudad. Esta ciudad es la ciudad de la cultura y esta ciudad es una ciudad comprometida con la tolerancia. Aquí se hizo la controversia de Valladolid. De hecho, yo he emitido esta semana un bando, fíjese, alegando a estas cuestiones, el hecho consustancial de los vallisoletanos con la cultura y con la tolerancia. Y resulta que este día, que es un día de escaparate para España y para el mundo de lo que somos capaces de hacer los vallisoletanos, muchos de los que consiguieron traer precisamente la gala de los Goya, deciden irse a una manifestación. Yo, claro, esto no sé cómo denominarlo. Una manifestación, hay que decirlo, que no lo he dicho, contra la Junta de Castilla y León, ni más en concreto contra las políticas de Vox, no contra el ayuntamiento ni contra usted, entiendo. Yo me digo, usted, no, no, pero si es que el problema no es que sean en contra o no del ayuntamiento de Valladolid. El problema es que en el día más importante, en mucho tiempo que tiene esta ciudad, se producen esas manifestaciones. Es una forma de hacer más ruido y de tener más notoriedad, ya sabe cómo funcionan. Bueno, yo lo que le dije, lógicamente, a los dirigentes de Comisiones Obreras, digo, bueno, vosotros sabréis. Vosotros sabéis que nosotros, desde el ayuntamiento, procuramos, queremos y sentimos el diálogo social. Para mí es una seña de identidad. ¿Pero usted cree que si gobernara el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, esta manifestación no se hubiera producido? Yo, en absoluto, no se hubiera producido ni lo dude. Estoy convencidísimo que no se hubiera producido. Pero no tengo usted la más mínima duda. Pero lo peor de todo no es que los sindicatos, en su libre ejercicio de poderse manifestar, lo ejerzan. El problema es que se adhiere el grupo municipal socialista. Ellos, que consiguen traer los Goya a la ciudad de Valladolid, aunque la traen de esa manera a la que me he referido anteriormente, y ahora se van a poner en la pancarta. Yo lo llamo eso, automanifestarse. Ese día va a ser, permítame la expresión, morrocotudo, porque se está hablando también de que los agricultores, todavía no es oficial, pero se están planteando ir con sus tractores también a esa gala, en estas manifestaciones y movilizaciones del sector agrario. Usted, que ha sido además consejero de Agricultura, ¿entiende también que aprovechen ese día para manifestarse allí? No sé si les quiere decir algo. Pues mire, yo a los agricultores, que sabe que les tengo un cariño muy especial, y que además es una base y es la esencia de lo que es esta comunidad autónoma, la provincia de Valladolid, incluso en gran medida la ciudad de Valladolid, entiendo su reivindicación, la entiendo clarísimamente. Yo creo que Europa se está dando un tiro en el pie con la política que está adoptando, no sobre todo, no solo en materia de agricultura, sino también en el sector de la automoción. Las exigencias para nosotros no caben para terceros países no europeos. No hay cláusulas espejo. Y eso nos está haciendo daño, está haciendo muchísimo daño a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Pensemos en la ley de bienestar animal, pensemos en la propia cadena alimentaria, en la cual no están garantizados los precios en cada uno de los eslabones. Bueno, el derecho de los agricultores a manifestarse es claro. Ahora bien, ese derecho tiene que tener un límite, que es la libertad, la convivencia y la capacidad de poder el resto de personas, de trabajar o tener ocio, o poder simplemente moverse o caminar. A mí no me parece tampoco que sea el día más indicado para manifestarse. El gobierno habla ya de un sistema de control, un blindaje sin precedentes en la ciudad de Valladolid, precisamente para que no se puedan acercar. Yo creo que, de la misma manera que le digo, que entiendo que hay muchos días para manifestarse y muchos lugares para poderlo hacer, en relación a lo que me decía al principio con los sindicatos, vale también para esto que estamos hablando ahora de los agricultores. Desde luego, si hay alguien que está con los agricultores, es quien le está hablando, no lo ponga usted en duda. No solo por el hecho de haber sido consejero de Agricultura, sino porque soy nieto de agricultores. Y sé y comprendo perfectamente los problemas que tienen los agricultores, que son casi los mismos que tenían mis abuelos, fíjese. Ahora bien, toda esa expresión hay que canalizarla y reivindicarla, a mi juicio, de otra manera. Tenemos que defender... Mire, el problema es que las políticas medioambientalistas quieren ser supremacistas. Pero eso es algo que el Partido Popular ha empezado a decir hace unos días. Era algo que decía Vox. El Partido Popular, en ese sentido, la agenda de 30 siempre la han olvidado. Bueno, perdone que le diga que no, pero este quien le está hablando, siendo consejero de Agricultura, siempre dijo que la sostenibilidad medioambiental no cabe por sí sola. La sostenibilidad medioambiental, la protección del medioambiente, necesita de sostenibilidad económica, es decir, de capacidad de producción. Y a su vez, esa sostenibilidad medioambiental y económica necesita de sostenibilidad social, es decir, de gente en el territorio. Porque la peor de las políticas medioambientales, fíjese usted, es el desierto, es los hábitats deshabitados. Eso sí que ataca al medioambiente. Por tanto, ¿qué necesitamos? Tener gente en nuestro medio rural, también en las ciudades. ¿Qué necesitamos? Tener capacidad de producción. Y entonces sí que podremos ser capaces de limitarnos y hacer una buena sostenibilidad medioambiental. Por tanto, Europa yo creo que se está equivocando de cabo a rabo en este tema. Quieren avanzar demasiado deprisa. El objetivo final es bueno, pero hay que acompasarlo con esa sostenibilidad económica y esa sostenibilidad social. Y si no conseguimos esto, lo vamos a pasar mal todos los europeos. Vamos a volver al cine. Ya he dicho antes que tiene mucha gente a la que saludar ese día, antes que a Óscar Puente, antes que al presidente Sánchez, que también estará en Valladolid en esta gala. ¿Hay algún actor o actriz con la que usted tenga cierta predilección que le vaya a pedir un autógrafo, un selfie, que quiera encontrarse en esa gala? Mire, lo primero que quiero decirle es que yo como alcalde de la ciudad voy a saludar a todo el mundo y también al presidente del gobierno. Y a los, me parece que hasta, casi me parece que son cinco ministros los que vienen, más el presidente del gobierno, pues les voy a saludar a todos. Lógicamente, lo importante es que haya artistas, lo importante es que hayan personas de la academia, porque es de lo que se trata. Y me dice usted predilección, hombre, pues a mí sí que me gustaría poder saludar a Penélope Cruz, por ejemplo. Que estará, que estará. Que va a estar y me gustaría, porque la tengo, pues un especial aprecio. Me parece una buenísima actriz. Ya desde el vídeo de Mecano, fíjese, ya hablamos de lejos, eh. Bueno, pues me parece una actriz monumental y encima es española. Vamos a ver qué le preguntan tres periodistas que tengo aquí. Un burgalés, una segoviana y un paisano suyo zamorano. Álvaro. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy de los que celebra su llegada a la alcaldía, porque creo que es necesario cierto tono conciliador en la política municipal y más en una comunidad tan cainita como esta, donde no siempre son fáciles las relaciones entre territorios. Mire, el año pasado hubo dos procesos electorales. Uno, en mayo, se votaron municipales en toda España y autonómicas en casi toda España y otras generales, como bien sabe, en julio. En mayo, el mapa de España se tiñó de azul o de azul y verde y como consecuencia de los resultados se produjeron unos pactos, podemos decir, masivos de Partido Popular y Vox, que permitieron gobernar alcaldías, como en su caso, o comunidades autónomas. Sin embargo, en julio no lograron ustedes el objetivo perseguido, que era el de la presidencia del gobierno. Me gustaría preguntarle si cree que estos son vasos comunicantes, si cree que los pactos con Vox les lastraron para las elecciones generales de julio. Y me gustaría preguntarle si usted confía en que, teniendo en cuenta que punan por el mismo electorado y que no pocas veces hay ruido, los pactos se van a mantener a lo largo de toda la legislatura. Nos lastraron, mire usted, lo que es evidente es que nosotros las elecciones generales las ganamos y estuvimos muy cerca de poder gobernar, esa es la realidad. Fíjese que se han tenido que sumar tantos y tantos grupos políticos para evitar que pudiera gobernar el Partido Popular. Claro, yo no sé si los pactos han afectado o no han afectado. Lo que sí es cierto es que la ciudadanía habló tanto en las autonómicas municipales como en las generales, hizo una expresión y tan legítimo, pregunto yo, ¿será que nosotros podamos pactar con un partido político democrático como es Vox como la izquierda lo pueda hacer con otros partidos que a juicio de ellos son democráticos? Digo que a juicio de ellos son democráticos porque para mí no lo son tanto. Eso lo tengo clarísimo. La continuidad de los pactos, hombre, pues mire usted, eso tiene siempre un día a día. Uno se casa y hay matrimonios que duran toda la vida y hay matrimonios que se rompen y hay matrimonios que se rehacen y en política pasa lo mismo. Por tanto, es muy difícil juzgar si los pactos van a tener o no van a tener continuidad. Ahora, si me pregunta a mí por el pacto en el cual el Ayuntamiento de Valladolid en este momento tiene un gobierno del Partido Popular y de Vox, pues yo espero que tenga larga vida. La larga vida y la expresión de ese pacto son los cuatro años de mandatos y que tengamos, como estamos teniendo hasta ahora, un único objetivo que es mejorar la vida de los vallesoletanos y las vallesoletanas. A eso nos dedicamos y esa es la pretensión de este alcalde todos los días. Por tanto, bueno, los pactos, unos irán mejor y otros irán peor, pero no es fruto de que sean monolíticos desde el punto de vista de unas siglas u otras, sino la misma deriva del pacto y también las personas, no lo olvidemos. Isabel. Sí, yo volviendo a la gala de los Goya, ha hablado usted que Valladolid es una ciudad de cine, tiene esa Semana Internacional de Cine, la Seminci, y que con esta gala han intentado involucrar, hacer permeable a toda la ciudad, extender toda esa actividad cultural, que se implique toda la ciudadanía, que se implique Valladolid, no sé si esto les está dando una pista para que en la Seminci vaya más allá de esa programación de cine que al final se queda, me van a perdonar y algunos me van a echar chuzos de punta, que se queda muy reducida al entorno del Calderón, porque tú vas por Valladolid y se nota que hay Seminci en esa alfombra ahora verde que se llueve a los dos días y ya no está, los carteles que se cargan cada dos días y ese entorno, y por el resto de la ciudad no se nota que hay Seminci. Perdóneme, ¿eh? Bueno, perdóneme usted que yo disienta de lo que está diciendo. Mire, la Seminci va a tener este año la edición número 69, es decir, en el año 25 son 70 años de ediciones, haciendo de la Seminci uno de los mejores, bueno, pues festivales de cine que hay en este país, pero no solo eso. Estamos hablando del primer evento cultural de Castilla y León y estamos hablando de uno de los eventos culturales, está entre los 15 mejores eventos culturales que hay en este país. Y la Seminci no solo se acota, como usted dice, al Teatro Calderón, sino que se expande a lo largo y ancho de toda la ciudad. Pero fíjese, Valladolid no solo es una ciudad de cine por la Seminci. Valladolid es una ciudad de cine porque está declarada por la UNESCO como ciudad creativa de cine. Valladolid es una ciudad de cine por la cátedra de cine de la Universidad de Valladolid. Valladolid es una ciudad de cine porque se está de continuo haciendo que Valladolid sea un lugar de rodajes. Esto no lo sabe la gente, no lo conoce suficientemente la gente, pero en Valladolid, a través de Field Commission, estamos llevando a cabo rodajes, me atrevería a decir, que casi un día sí y otro también. Y esa es una realidad ineludible. Valladolid tiene este año la oportunidad de albergar la gala de los Goya. Y Valladolid ha pedido, fíjese, algo tan importante como que el Museo Nacional del Cine, y esperemos lograrlo, tenga su sede en esta ciudad. Por tanto, fíjese, estamos imbuidos de cine por los cuatro costados. Pero le voy a decir algo que para mí me parece fundamental. Hay un proyecto en la ciudad, de un barrio, de un grupo de gente joven que se dedican a la educación, que es Pajarillos Educa. Y Pajarillos Educa, en un barrio muy deprimido, en la ciudad de Valladolid, ha conseguido tener distintos proyectos transversales. Y uno de ellos es el que están involucrando a los más pequeñajos en el cine, con un laboratorio de cine que están produciendo sus cortos, que están imbuidos ya, como le digo, de cine por los cuatro costados. Tienen una alfombra roja ellos también este fin de semana. Tienen su alfombra roja. Hoy he tenido la oportunidad de estar con ellos disfrutando de un momento que da gusto verles. Críos pequeñajos, haciendo ya de directores, haciendo ya de actrices, haciendo ya de actores. Bueno, una maravilla. Bueno, esa semilla va a seguir creciendo y va a hacer que Valladolid cada vez sea una ciudad de cine. Seminci contribuye especialmente a ello, no lo dude. Roberto. Sí, de entrada, que tal, buenas noches. Me ha quedado una duda. Nos ha desvelado esa conversación con Vicente Andrés en el momento en que anunciaron las movilizaciones. ¿Qué le contestó el líder de Comisiones Obreras? Quería preguntarle. Ah, claro, lo que le contestó. Cuando le pidió... Allá que voy. Pero ¿qué argumento dio para mantenerla? Es evidente que mantiene. Pero ¿qué argumento dio para mantener esa movilización? Y hablaba antes Álvaro de vasos comunicantes. Yo quería preguntarle por el Día de los Goya, la posibilidad de que haya manifestaciones del mundo agrario. También su partido político, el PP, tiene pasos comunicantes con el mundo agrario. No sé si ustedes están intentando mover ficha de alguna manera para que se pueda desactivar una posible tractorada que pueda haber en Valladolid ese día que afecte también a la imagen de la ciudad. Mire, es que yo en esto... Me habla de que me señaló Vicente Andrés. Él me dijo que no iba con nosotros. Pero claro, es que el problema es que se hace donde estamos nosotros. Y en el día más importante va la ciudad de Valladolid. Y lo mismo me vale también para los agricultores. Yo creo que es un día para que Valladolid luzca. Pero están intentando ustedes desactivar esa posible tractorada. Vamos a ver, en la medida en que yo les estoy diciendo a los agricultores que les entiendo, pero que me parece que hay otros escenarios y otros días para poder llevar a cabo ese tipo de manifestaciones y de reivindicaciones, lo que quiero es con ellos y sabiendo ellos que yo les aprecio enormemente tanto a los agricultores y a los ganaderos que piensen... Fíjese, la gala de los Goya, como aquí ha quedado dicho, cuesta muchísimo dinero. Y el único retorno que tiene realmente eso es la imagen. La imagen que demos como capacidad de ser personas que conseguimos llevar a Buenpuerto un propósito, un objetivo, una gran hazaña. Y por tanto, todo lo que de alguna manera eso lo desvirtúe, pues juega en contra necesariamente de todos nosotros. Yo creo que es un día de fiesta. Es un día en el cual yo veo, voy por la calle, la gente está ilusionada, el cine es magia. A la gente le hubiera gustado ir a la gala y eso ha sido bastante difícil. No va a ser imposible. Va a haber pocos vallisoletanos. Sé que es una cosa de la Academia de Cine. Eso es una cuestión, fíjese, complicadísima, pero bueno... Diga así en voz alta. ¿Cuántos vallisoletanos hay aquí? A ver cuántos levantan la mano. Bueno, yo creo que va a haber unos cuantos, entre vallisoletanos y castellanos y leones. Alcalde, como cines glamour, también me permite que le haga una pregunta frívola, como si usted fuera un actor. No sé si va a llevar smoking, si va a llevar frac, si va a ir de traje y corbata. ¿Cómo va a ir vestido? Bueno, me han dicho que tengo que llevar smoking y lógicamente ya sabe que yo soy bastante disciplinado y lógicamente tengo que ir con smoking, aunque bueno, estoy más cómodo como estoy ahora o incluso en vaqueros. Bueno, irá cómodo seguramente. Que salga todo muy bien el sábado. Gracias por estar aquí. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias.